En este vídeo aprenderemos a utilizar los diferentes tipos de búsqueda que nos ofrece el catálogo URECA. La búsqueda simple nos permitirá realizar una búsqueda general u orientativa en el catálogo. Es posible seleccionar el subcatálogo donde queremos hacer la búsqueda. La búsqueda global nos dará acceso a todos los recursos disponibles. En Biblioteca UPPO tendremos acceso a los recursos físicos y en línea de la biblioteca. Asimismo, podemos buscar dentro del repositorio RIO. Por último, el catálogo CEBUA nos ofrece acceso a los recursos del consorcio. El sistema de autocompletado nos propondrá opciones de búsqueda relevantes. Alternativamente, tenemos la posibilidad de usar la búsqueda por voz. Es posible elegir el idioma en que nuestra voz va a ser virtualmente reconocida. Volvemos ahora a la búsqueda escrita. Pulsando Enter en nuestro teclado o haciendo clic en la lupa, enviaremos la búsqueda. La siguiente opción nos permite volver a seleccionar el área de búsqueda en el desplegable. A continuación, limpiamos la caja de búsqueda. Para precisar los resultados, pasaremos a la búsqueda avanzada. En la parte superior es posible volver a elegir el área de búsqueda. La búsqueda avanzada nos presentará varios campos de búsqueda. Por otro lado, los operadores nos ayudarán a refinar dicha búsqueda avanzada. El operador O recuperará documentos con uno u otro término de los que hayamos introducido. Asimismo, podemos elegir el campo bibliográfico donde deseamos buscar. El siguiente desplegable nos ofrecerá opciones sobre cómo han de ser interpretados los términos de búsqueda. Introducimos ahora los términos complementarios. Por otro lado, podemos seleccionar el tipo de material de los documentos. Asimismo, un idioma dentro de los disponibles. E igualmente, es posible seleccionar la fecha de creación y finalización de los documentos. Enviamos ya la búsqueda. Para una nueva búsqueda avanzada, borraremos todos los campos. La búsqueda avanzada nos ofrece la opción de añadir hasta 5 campos de búsqueda. El operador NO excluirá de la búsqueda los documentos que contengan los términos introducidos. En la zona superior del catálogo tenemos acceso a otras clases de búsquedas. Eureka nos ofrece así un buscador especial para revistas en cualquier soporte. En la caja de búsqueda podremos introducir un término incluido en el título o el ISSN de la revista. El buscador nos desplegará posibles opciones de títulos para localizar. Por último, en la siguiente pestaña tendremos la posibilidad de realizar búsquedas en índices de autor, título, materia, etc. En el desplegable elegiremos el tipo de índice por el que deseamos buscar. Hasta aquí todo lo concerniente a las diferentes búsquedas a las que tenemos acceso desde Eureka.